Desde los canales artificiales que Lowell creyó ver en Marte a finales del siglo XIX, hemos estado buscando vida en el planeta rojo. Soy Karo Ferrari y esto es Universo en una Caja. Si el día no te alcanza, anda a Marte. Duran 37 minutos más que los nuestros. Eso sí, para las vacaciones vas a tener que esperar, porque su año dura 23 meses. No podrías respirar en Marte, su escasa atmósfera es de dióxido de carbono. Tampoco podrías ir sin traje. Además de la radiación, las temperaturas son realmente frías. Si pegás un salto, llegarías hasta 1 metro 20 y tardarías 2 segundos en caer. Te sentirías re liviano, ya que la baja gravedad hace que peses el 38% de lo que pesarías en la Tierra. Caminarías por desiertos de arcilla y arena rojiza. Podrías experimentar una de sus famosas tormentas de polvo. Sin embargo, lo más alucinante vendría por la tarde. Una puesta de sol azul y un cielo nocturno con dos satélites diminutos. Suscribite al canal para más videos como este. Gracias.